Hola que tal amigos, los saludos a su amigo Yogi de DJ Yogi Entertainment y sean bienvenidos a un video mas Hola que tal amigos, en este video les vamos a enseñar lo que viene siendo ya el evento donde ya llegamos a la dirección correcta, hicimos todo el montaje del audio andamos bien cansados, bien agotados después de ir a instalar y ya casi acabamos de hacer toda la instalación y luego tenia que volver a quitar, cargar y volver a instalar a este ultimo salón, fue todo el show entonces ahi vamos a enseñarles todo el proceso cuando hicimos, bueno cuando hicimos lo que es el setup, la cabina de pantalla, para la gente que esta interesada en la cabina de pantalla la iluminación, los blinders, que mas metimos, robot, personajes y todo eso y pues queremos que chequen ahí el show, se puso muy bueno y aqui antes de iniciar el video, le doy las gracias a todos ustedes los clientes aqui estan unas de las órdenes que han salido en esta semana de hard drives, chisperos y pues las famosas chinchufletas y 14R gracias a todos ustedes, su amigo Yogi de DJ Yogi Entertainment ya saben, vamos directo al video, it's show time bueno que tal amigos, ya se andan saliendo mas hard drives el dia de hoy y andamos mandando varias a todo estados unidos esta que se queda aqui en texas con camarada esta es de wisconsin, esta va para california aqui esta otra para Connecticut oklahoma, oklahoma, california, luciana, pentucky y esta no se para donde va, pero esta va para wisconsin se me hace esta es de piezas limestone california tambien, otra para wisconsin o guayomi, esta en texas las de Connecticut, ya saben, si andan buscando todo el actualizado, todo el nuevo 2022 manden su mensaje al 682-553-166 que vale, que vale, que tal amigos, ya andamos aqui con el Masters el Dani, chais, échalo arriba, chais ahorita vemos la manera de acomodarlo, por ahi era la máquina de Haze, vamos a usar dos maquinas de humo a cuatro dots, ahi viene el ingeniero de audio, iluminación y video mejor conocido como el uyuyuyuy, el bubu bubu que andan bubu ahi esta ahora vamos a trabajar localmente, asi que vamos a ver como se pone hay de a dos carnares, echale, 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 echale un, dos, un, dos, un, dos si, si, que les quitan, si, si, los chicken nuggets que nos vamos a echar ahorita ahi esta ajena ahi 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 ¡Que comience la fiesta! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Que comience la fiesta! ¡Que comience la fiesta! ¡Que comience la fiesta! ¡Viva! 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 Bueno pues amigos así llegamos al final de este video espero lo hagan disfrutado ya vieron ya andamos mezclando y todo pues no alcanzamos a poner todo lo que fue el audio exactamente como instalamos todo porque ya habíamos quitado del salón equivocado era la correcta dirección no se algo ahí pasó el chiste que llegamos a la tocada que tenemos que llegar alcanzamos a instalar y todo y sacamos todo el show y pues no se pierdan estos próximos videos gracias a todos ustedes los clientes y los que se han llevado los hard drives los chisperos las luces de todo en uno una variedad de cosas que tenemos para ofrecerles ya saben este tenemos el financiamiento manden su mensaje por whatsapp al número que está ahí abajo su amigo Yogi de Dj Yogi Entertainment los saludo aquí el día de hoy desde Mariscala Oaxaca Juárez ya saben es showtime yo soy un bellaco eso es lo que nos una ella sabe que esta buena está y no lo presume y yo puedo y yo puedo